Un día de pronto te extrañaba No era el mismo tu color, pero sí tu corazón Promesas que siguen dando vueltas Porque aunque ya no estés aquí Me dejaste un porvenir Los días de locos terminaron Otra aventura junto a ti Que ahora me tocó vivir Sonrisas de todo recordados Porque dejaste besos Y de esos tantos momentos que nos queden por vivir Porque dejaste fuerza Las mismas fuerzas con las que te vi partir Porque dejaste besos Aquellos besos que guardaba para ti Porque dejaste gente La misma gente que te va a extrañar aquí Sí Prometo nunca olvidar Todo el amor y vida Que no acabará Esto que es vida Contra tus arrebatos Extraño tu enajenación Duermo y sueño con tu voz Sonrisas de todo recordamos Porque dejaste besos Porque dejaste besos Y de esos tantos momentos que nos quedan por vivir Porque dejaste fuerza Las mismas fuerzas con las que te vi partir Porque dejaste besos Aquellos besos que guardaba para ti Porque dejaste besos La misma gente que te va a extrañar aquí Sí Prometo nunca olvidar Todo el amor y vida Que no acabará La misma gente que te va a extrañar aquí Gracias por ver el video.